Más, señor, danos tu bendición, toma, que toma, que toma. Atención vecinos de Los Pinos, empezó la feria gastronómica, hemos traído al barman, directamente de Los Eiteis, el señor Carlos Arrisco. Acá, levantando la mano, está exponiendo sus mejores tragos. Amor. Tenemos los tamalitos, también. Ah, mi tía está regresando. Necesito, mira, la bandera de Perú. Esa banderita, creo que, teníamos una banderita, creo que era para, no sé si está en mi cajón o en la caja plástica, arriba. ¿De acuerdo? La caja, la bandera de Perú chiquita, nada más, ¿verdad? Para ponerla aquí en mi sal. Necesito un mantel, el mantel de ese, frente, claro. Estamos, cuenta algo. Si hubiéramos hecho este evento hoy día, el día 30, hubiera sido a la fiesta de Año Nuevo genial. Pero bueno, ya, esperemos que los vecinos se animen y sigan viniendo, ¿no? Para poder apoyar aquí a los vecinos que se han esmerado con los ricos platillos que vienen a presentar a toda la vecindad. ¿Qué esperas para este nuevo año? Que espero salud, éxito y bastantes días. A ver, Cristian, ¿qué opinas? Primero decíste que estoy enamorado de ti. Gracias, toda la vida. Lo sabía. ¿Cuánto está, Cristian? No, ya pegué ya. Porque hay harta chela, que cuando vienen los ñiquen, nada, le tienen que ir a los ñiquen, para cerrar todo el negocio. Por favor, apoyen a la urbanización. Tienen que venir apoyar. Se han ido a los cipreses hoy. Cuenta algo, cuenta algo. No, ¿qué te voy a contar? Tú eres más pequeño, tú has tenido que pasar las etapas donde disfrutabas, donde otros trabajaban. La verdad es la cara de la generación X, Cristian. Acá hemos jugado con béisbol, me acuerdo. Bata, bata. Pero había gente muy buena. Gino, Gino, hasta Gino era el que mejor bateaba. Luego el ruso, porque lo bateaba con su brazo. Es burro, tiene una fuerza de mierda. Y ya peces acá, en la canchita. Y luego ya nos pusieron el asta, porque te jugamos acá. Pe cuadradito. Sí, ya. Ya unos días traigo una de mis máquinas y derrumbo esta vaina un par. Y ya, estamos atreendo a tu cuadradito. Pero acá, bonitas anécdotas del barro. Sí, por supuesto. ¿Qué esperas para este año? Mucha salud. Es lo más importante. Lo demás, es algo que cada árbol lo puede conseguir. La salud es lo más importante. No te molestes, hijo. No, 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 no. Muy bien, Cristian, Cristian Cárcamo. ¿Tú? No, no, yo no. Le gustan las cámaras. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Amigo. Como decía Carlos, no hay gente. Compadre, el día es sábado. Y encima, domingo, la vez pasada se hizo domingo. Se salió más temprano. Pero ahora es sábado y la gente, tú sabes, de los pinos, en cualquier lado, vino un poquito más tarde. Es complicado. Es complicado. Pero tenemos... Hasta acá no hacen mercado, pero para toda la semana. Hay gente que hace mercado para toda la semana. Pero lo importante de todo esto es que se mantiene la actividad, las ganas de querer hacer algo. Claro. Entonces, en la medida de que se puede apoyar, lo hacemos. Saludo a todos los patas de los pinos que están en el extranjero. Que están en el extranjero. Que quisieran venir, no se puede. Y ahora momentos. Y a los que están en el cielo. Y que están en el cielo. También. Por supuesto, por supuesto, muchos, muchos amigos que están en el cielo. Así es, hermano. Saludo. Saludo al señor José Garay. Chichi. Especialmente Chichi. ¿Y ahí hay? Claro. Tus palabras, hermano. Saludos a todos los de los pinos. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, Tito. Bueno, yo, para contarles que estamos acá, acá disfrutando. Estamos con Ecio y con Michelle, que estamos un poco tímidos. Pero igual estamos acá disfrutando de todo, ¿no? De todo el ambiente que está muy bonito. Apoyando al barrio. Apoyando al barrio también, claro. Igual como siempre, ¿no? Y también para estar con todos los vecinos. Entonces, es como una forma también de todos conocernos, ¿no? De todos conocernos y saber quién es quién, ¿no? Siempre apoyándonos, como lo hacían siempre. Claro, todos en grupo. Como una familia grande, ¿no? Como una familia grande. Muy bien, Tito. Muchas gracias. ¿Cuáles son los planes para el 2021, 2022? Ay, hombre. De repente puede ser, ¿no? Sí. Un viaje, ¿así? Sí, no sé, viaja. Yo me quiero ir a Ica. A Ica se quiere ir. Ay, caramba, qué bien. A comer uvas. Sí. A comer uvas, de verdad. Sí, bien. La mamá trabajando. Está trabajando. Sí, el día les toca, pues. Pero en fin, ya llegará, ya llegará. ¿Le guardan, ah? Sí, claro. Igual debería comprar al lado. Gracias, Tito. Buena suerte. Gracias, señor. Igual. A ver. Carlitos Torres. Hola, compadre. ¿Qué tal? Acá con los amigos, compartiendo un poco esta tarde. Sí, pues hace tiempo que no nos reunimos. Igual acá con Kike, con mi compadre Tito Cayo. Kike llegó, me suena ese nombre, ¿eh? Sí. Sí. Por supuesto. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas, Pip? ¿Te acuerdas? Perdón, ¿este es contrato? Ah, es lógico. El que juega a las escondidas. ¿Así? Acá. No, no, sí. Si no, acá mi tocayo, mi tocayo. A ver, peame, este. ¿Te acuerdas cuando lo trajo a Puchungo? Y a, y a, ¿cómo se llama? No, a, ¿cómo se llama González? Ah, Balán. Y acá le hicimos, pero triza, le hicimos, ¿no? A todos. Vinieron con, ¿no? Con cartel. Sí, vinieron con su cartel y todo eso y nada. Con los pinos. No pasó nada. Sí, está bien. Luis Enrique puso el alto. Así es. Oye, bueno, un poco para contarles los proyectos, como dice acá nuestro querido amigo, este, el día de ayer, el evento para los niños salió espectacular, ¿no? Así es. Tuvimos una excelente acogida, vinieron muchísimos niños y lo que queremos es que el próximo año, ojalá, se puedan plegar, pues, los vecinos, ¿no? Que se contagien de entusiasmo para ver si hacemos un arbolito de Navidad precioso con su nacimiento también. Y bueno, pues, ¿no? Y volvemos a repetir la reunión de este año con Chocolatada y Patetón y, ¿por qué no? Si es que es posible, se puede dar un pequeño obsequio también, pero es cuestión de animarse y de unirnos para hacer más actividades. Ese sería más o menos mi mensaje y aprovecho también la oportunidad para desearles unas lindas navidades, que la pasen todo bien en casita, pero de todas maneras unidos, etc., etc. Nuestros amigos que están en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos, en España, en Australia, me olvido de alguien, ¿qué? De nadie. De nadie. Que ellos no se olviden y nosotros, ¿no? ¿Para bien? Que pasen algo. ¿No? Que no pasen una vez, que pasen algo. Que pasen algo, ¿qué importa los saludos que no lo manden? ¡Lolunda, Lolunda! Que no manden saludos, pero manden monedas. Manden algo, ¿no? Un fuerte abrazo para todos. Sobre todo, que se ha devaluado el dólar que está, pero terrible la situación, que manden en gal. Bueno, ¿yo qué les puedo comentar? Recuerdos, nada más. ¿Cómo decimos? Que son los mejores, ¿no? Que son los mejores. Estamos en un lugar donde había, de este lado había otra banca. Y jugábamos el, le llamábamos el famoso cuadradito. Exacto. Y hasta campeonatos hicieron acá. Y de aquí fue que aprendimos mucho, ¿no? Exacto. De los mayores. Perdón. León. León, mira lo que ha quedado del cuadradito. Mira lo que ha quedado del cuadradito. Eso es lo que Guía ha convertido en cuadradito, miren, en un bar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y de acá nos íbamos a jugar a la cancha. Y han sido lindas experiencias. Lindas tardes. Lindas tardes. Y sobre todo la unión del barrio, ¿no? Que siempre ha existido. Y que no deben morir. Muchos se han ido a otros barrios a vivir o al extranjero. Pero igual tenemos contacto con ellos. Así que los mejores augurios para todos en estas fiestas. Y salud. Exacto. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Gracias, Conky. Gracias por seguir. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Un saludo para toda la comunidad pineña, de parte de la familia Volante Reynoso. en nombre de la familia Volante Reynoso. En nombre de mi padre, fundador también de la organización José Volante para la B, que siempre estuvo en el pensamiento de cada uno de ustedes y que recuerda y que lo recuerdan con mucho cariño. Creo que tenemos que recuperar esas viejas épocas en las que estábamos reunidos, y que esta pandemia que nos ha golpeado fuerte sea solo un mal recuerdo. Una Feliz Navidad y un mejor año para cada uno de ustedes. Pepito, un segundo, aparte Pepe es un doctor que está en este momento muy compenetrado dentro de los problemas de la pandemia que estamos nosotros afectados y esperando siempre una esperanza en la cual debemos salir y todo, ¿nos tienes alguna recomendación algo al respecto? Bueno, siempre cuidándose, siempre el distanciamiento, protegiéndose en la familia sobre todo, tratando de no reunirse con personas que no conoces y usando su mascarilla permanentemente y sobre todo la vacunación, que es importante, no solo la vacunación sino la vacuna junto con las otras medidas, todo va de la mano. Muchas gracias Pepito. Feliz Navidad, espero Año Nuevo. A ver, pero cuéntenos cómo lo preparan primero. Ah ya, claro que sí, claro que sí. A ver Pilar, ahí, para un ratito. ¿Cómo lo preparamos? Por supuesto. ¿Cómo lo preparamos? Con el truquito. Ahora hemos hecho 4 kilos de harina, 2 kilos de zapallo y 2 kilos de camón. Y levadura, solamente son... Dos cucharadas de levadura, granuladas. Dos cucharadas superas. Y a la levadura, lo primero que se tiene que hacer es tener el zapallo ya cocido. Nosotros lo licuamos, el zapallo y el camote. Y el camote. Camote amarillo. Y ahí luego de ahí le echamos anís y también, ¿qué se llama? Se le echa un poquito de vainilla para que le dé un toque. Y el que desea le echa huevo. Yo antes no he echado dos huevos. Como son 4 kilos, dos huevos. Porque por dos kilos se echa un huevito. Y lo demás es batir nomás, batir, 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 hasta que la masa esté bien esponjosa y se eleve. Y de ahí a ponerla a reposar un par de horas en el sol, bien tapadito para que infle la masa. Y su porción de cariño. Y su porción de, claro, sí, su porción de cariño. Ese es especial. El ingrediente especial. Que nosotros tenemos de más. Sí. Tenemos de sobra. Sí. Estamos invitados ahora. Claro que sí, claro que sí. Invitamos a todos los vecinos pineños que vengan a degustar de este riquísimo picarón. De estos picarones con miel de chancaca. Y la miel está, ¿qué se llama? A base de chancaca, de hoja de trigo, de cáscara de piña, de naranja, manzana, membrillo. De todo. Bastante canela. Canela clarito de olor, anís. Y el amor, que es lo más importante, el ingrediente principal. Y el proyecto para el 2022. ¿Qué se espera del próximo año? ¿Qué se espera del próximo año? ¿Del próximo año o de la Navidad? No. Bueno, definitivamente la Navidad que está tan cerca primero. Y bueno, esperar pues el próximo año, que todo nos vaya mejor a todos, ¿no? Y que pase la pandemia, que es lo que más estamos deseando todos. Que pase la pandemia para vivir más unidos, más unidos como antes, ¿no? Y sobre todo con mucha salud para todos. Y mucha música. Y mucha música. Sobre todo en el corazón, sobre todo en el corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las jevelas. Gracias, amigo Enrique. Gracias. 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 Así. Así. Lenguita. Y el camino que lleva a Menem Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los dos torcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su mil de surró Ha nacido en el portal de Menem El camino que lleva a Menem Yo voy marchando con mi viejo tambor Nada y mejor que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ron, pon, pon, pon Ron, pon, pon, pon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrío, es mi señor Todos nos vamos Feliz Navidad Para ti, para mí, para todo el mundo Me sonrío, es mi señor Todos nos vamos ¿Dónde está mi chocolate? Este es el dedo mío Miro yo a mi madre Todos nos vamos Dame ahí, es mi señor Miro yo a mi madre Él dice feliz Su Navidad Con, por favor, con, pon, pon ¡Suscríbete! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de clarabina La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de clarabina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Al ver al Dios nacer ¡Suscríbete! 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 Me está alabando